Hemos llegado al final del curso y es el momento de hacer balance, tanto de la experiencia de aprendizaje en red como de los resultados del proyecto que iniciaste con tu comunidad en la cuarta unidad del curso para dar solución al reto propuesto. También es el momento de mirar de nuevo hacia tu PLE y analizar su evolución a lo largo del curso, si has alcanzado tus propios objetivos, en qué medida ha mejorado no sólo tu capacidad de aprendizaje autónomo, sino también qué tipo de red has conseguido consolidar tras esta experiencia y de qué forma todo esto te hace ser mejor docente. Esperamos, por tanto, en esta última unidad que compartas junto a tu comunidad las conclusiones de vuestro proyecto, que evalúes tus competencias digitales en relación con las que contabas al inicio de esta experiencia y finalmente que reflexiones y compartas la evolución de tu PLE a lo largo del curso. Para llevar a cabo las actividades que te proponemos en esta unidad necesitarás saber editar un documento colaborativo de Google Drive. Para ello necesitarás disponer una cuenta en Gmail y acceder a Google Drive. Crear una cuenta en Storyfy, en caso de que no la tengas, para poder desarrollar un Storyfy con la evolución de tu PLE desde el inicio del curso. Si aún no te has familiarizado con Storyfy, puedes consultar los tutoriales y los ejemplos que te proponemos. Finalmente debes realizar de nuevo, como última tarea de este curso, la autoevaluación de competencias digitales. Vamos a por nuestro tercer y último emblema.